Los Casinos de Chucho Pinto Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Los casinos les deseamos a todos ustedes muchas bendiciones y prosperidad Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra A Agustín y Yolandita les agradecemos, porque nuestro sueño se hizo realidad Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Este año que ha pasado no lo olvidaré, después de tanto buscarte por fin te encontré Me dejó una chivita, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Bailando y gozando con este ritmo, despidamos el año con los casinos Los casinos del 88